Gracias por seguir con nosotros. Ayer fue un día de mucho, digamos como mucho suspenso en algunos espacios, porque si bien el huracán no representaba riesgos para la República Dominicana, no menos cierto es que, por ejemplo, en Santo Domingo, toda la costa del Malecón y toda esa área, se vieron unos oleajes bastante, bastante altos, bastante fuertes en el día de ayer, que de hecho provocó que la alcaldía del Distrito Nacional suspendiera el paso por la autopista 30 de Mayo, o como nosotros lo conocemos popularmente, por el Malecón de Santo Domingo. Y esto fue extensivo, el tema del caos o el riesgo en el tránsito, no solo para el Distrito Nacional, también lo fue para Santo Domingo Este, que es toda esta costa que va también hasta Boca Chica, es decir, todo el litoral sur, como describen las autoridades de la República Dominicana, de lo que ha sido el impacto. Ustedes están viendo en pantalla cómo estuvo el Malecón de Santo Domingo en el día de ayer, bastante fuerte, y quisimos compartir un poquito de esas imágenes con ustedes. Pero primero vamos a retornar, señor director, y vamos a poner la actualización del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, respecto a las alertas. Los niveles de alerta han bajado. Ayer teníamos alerta roja en al menos Barahona y Pedernales. Hoy los niveles de alerta se han reducido con relación a lo que ha dicho el Centro de Operaciones de Emergencia, y ustedes lo están viendo en sus pantallas en estos momentos, referente a que tenemos ya básicamente alerta amarilla y alerta verde en el territorio nacional. El Centro de Operaciones de Emergencia también dio los datos con relación a los desplazamientos que se produjeron en el día de ayer. Me permito leerlo mientras ustedes siguen viendo en pantalla las imágenes del mapa meteorológico. 17 provincias en alerta amarilla, 7 en alerta roja. Están viendo en pantalla que en amarillo está Peravia, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Asuar, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Bauruco, Barahona, Independencia, La Vega, Monseñor Novel, Monseñor Novel, San José de Ocoa, Monteplata, La Altagracia y La Romana. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia y los informes que ha dado la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Aguas Potable, INAPA, dice que ellos tienen fuera un total de 57 acueductos, se encuentran afectados por los efectos de la tormenta Beryl, y que unas 487 familias o usuarios estarían siendo afectados en ese contexto. La Defensa Civil informó que en Pedernales fueron movilizadas nueve familias. Podemos ir utilizando también las imágenes del impacto de lo que estábamos viendo antes de poner el mapa, señor director, mientras sigo leyendo. La Defensa Civil dice que en Pedernales se movilizaron nueve personas, fueron desplazadas a un centro educativo en forma preventiva, además como medida preventiva también unas 40, 14 personas fueron llevadas a albergues, de esas 14 personas, 8 son niños, 3 adultos, 3 adultos masculinos y 3 femeninos. En Monteplata, bueno, está el tema de los ventarrones, una vivienda perdió un techo, en el distrito también se hablan de árboles caídos, básicamente. En Barahona, informa la Defensa Civil que en municipio de Polo, como medida preventiva, fueron evacuadas 15 personas, entre ellas 10 niños, 3 femeninas y 2 masculinos, fueron albergados en la escuela Profesor Juan Bosch. También fueron albergados unas 38 personas, 12 niños, 13 femeninas adultas y 13 femeninos adultos en la escuela Lanza y además en Polo, unas 13 personas fueron albergadas. La alcaldía, debido al fuerte olaje, en la avenida Malecón, que estaba obstruida por escombros, dificultando el tránsito, es decir, fueron los efectos que las autoridades describieron en el día de ayer con relación a la tormenta Beril. Bien, entonces, ahora ustedes están viendo esas imágenes, no tienen audio, yo sí les voy a permitir que lo podamos escuchar con audio, señor director, lo vamos a poner desde el principio, porque Santo Domingo, y eso es una de las cosas que nos puso a repensar en el día de ayer, los efectos de este huracán que llegó a categorías 5, 4 y 5, se sintieron en territorio nacional solo como tormenta tropical. Y como tormenta tropical, el impacto, sobre todo en el oleaje que presentaba en las aguas del mar Caribe, en todo este litoral costero, nos puso a repensar qué hubiese pasado, afortunadamente no pasó, y si estábamos preparados para ello, qué hubiese pasado si tuviésemos el impacto de ese huracán en la República Dominicana. Recordamos los estragos que causó David, George, que son de los más fuertes, digamos, en ese contexto en la República Dominicana, y uno se pregunta qué hubiese pasado en este territorio si, por ejemplo, estas marejadas que estábamos viendo en el día de ayer, y que parte de la noche continuaba un oleaje bastante fuerte, estuviésemos en República Dominicana, estuviésemos recibiendo de manera directa lo que fuera este ciclón o este huracán, como es el nombre que se le da de manera directa. Yo voy a poner esos audios porque creo que parte de lo que se recoge, lo que hemos encontrado en las redes sociales sobre la reacción de la gente, sobre cómo se vivió ese momento, es importante, y para que nosotros pensemos, ¿estamos preparados o no estamos preparados para hacer frente a una situación como esa, en caso de que República Dominicana entonces vaya a ser impactado de manera directa por un huracán categoría 3 o categoría 4 e incluso categoría 5? Vamos a compartirlo, señor director. Richard, mira, deberían de prohibir el paso, porque... ¡Wow! ¡Ese es el peligro de esta vida! ¡Deben de prohibir el paso por la avenida España, por favor! ¡Prohibir el paso por la avenida España! ¡Traten de no pasar! ¡Quítase! ¡Ejitos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Es más, es que el malecón no lo han cerrado, el malecón sigue abierto y la gente no sabe todavía. Mira, ¿tú sabes qué peligro? Ahí tuvo una jefe... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! mira mira ay 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 dios mío manda eso para el grupo si yo lo estoy mandando otra vez, otra vez, otra vez, otra vez mira 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 ya lo dije ay no ya ya ¡Suscríbete! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Haco del diablo! ¡Ah, con el diablo! Beril solo traía efectos de tormenta tropical para el litoral sur de la República Dominicana. Y ustedes vieron cómo esas olas. El primer video donde incluso hay un poste del tendido eléctrico que disparó, obviamente, que fue en la avenida España, eso fue ayer en horas de la mañana. Luego estaba la parte de Santo Domingo, Jaina, todo esto en esta zona del país. Y uno de los aspectos que también sigue llamando la atención es cómo la gente. Por ejemplo, en el último video que le compartimos, vimos la gente en medio de este oleaje bastante fuerte, la gente estaba alrededor de la playa o el mar en ese entorno. Uno se pregunta, ¿para qué las autoridades entonces le están haciendo el llamado de atención? Esas son de las personas que luego aparecen dentro de esas cifras. Ayer había, de hecho, un video que se vio más evidente, donde una persona de chepita, como decimos en lenguaje popular, no se lo llevó el agua, porque venía subiendo y luego entonces tuvo que subir a un espacio para que no lo arrastrase la corriente. Pero si no hubiese logrado eso, fuera una cifra de esas que comenzamos a contar de que una persona se le arrastró el agua, que una persona se fue al mar, etcétera, etcétera, simplemente por no llevarse de las autoridades. Y este llamado de atención que desde temprano se le estaba haciendo, porque recuerdo que Gloria Ceballos lo explicó varias veces, vamos a tener una mareada bastante fuerte, muy alta, precisamente por el huracán, por el nivel de este huracán y su paso por el Caribe. Entonces, en nuestro país, que estábamos bajo alerta de tormenta tropical, nosotros teníamos ese efecto. Una de... y en esta mañana hemos logrado algunos videos y agradecemos a los colegas que nos han permitido tener acceso de Barahona, que justo en estos momentos estaba pidiendo también videos. Uno de ellos es Omar Medina, un periodista de Barahona, que le agradezco que haya compartido conmigo también algunos videos en la mañana de hoy. Pero también en las redes sociales tomamos algunos que son referentes a Barahona. Barahona y Pedernales, especialmente, ustedes recuerdan que Gloria explicaba, o la ONAMET en sentido general, pero decimos Gloria Ceballos porque es la directora y fue quien dio las declaraciones, que uno de los puntos que tendría más impacto eran estas dos provincias y de manera directa la Isla Beata, que está en esa zona costera del país. Los efectos de Beril en Barahona se sintieron bastante fuertes. De hecho, quiero compartir con ustedes lo que rescatamos en algunas redes sociales, precisamente, de cómo estuvo la brisa, cómo estuvo la mareada y todo lo que ocurrió en Barahona en la tarde-noche de ayer. Vamos a compartir eso, señor director. ¡Dios! ¡Mamá, Madrecita! ¡Oye, pues, entró así, pues! ¡Puah! ¡Eso venía así, mira! ¡Así! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Gracias. Ustedes estaban viendo parte de lo que fue en Barahona. También tenemos otro video, vamos a compartirlo también, señor director. Tanto Barahona 2 y 3, que también lo tenemos disponible de parte de esos efectos del huracán Beril. Allá vamos a seguir compartiendo los videos. Esto es increíble, señores, el boletín de aquí de Arriquillo. Le estamos informando que ahora mismo acaba de romper la ola el malecón de Arriquillo. Miren bien, esto está, que este fenómeno está dando duro por aquí. Miren las olas de qué grado están. Le estamos pidiendo misericordia a Dios y que pueda decir Dios, líbranos de todo problema. Esto estaba demasiado terrible. Eso es la gente grabando, vuelvo y reitero, o sea, las personas en medio del riesgo que las autoridades han informado de lo que representa esta tormenta. Y estando Barahona en alerta, tanto pedernales también en alerta roja, donde se les decía no se acerquen a la costa, no se acerquen a esos entornos, la gente permanecía. Uno puede decir, bueno, si no estuviesen ahí no tuviésemos la imagen. Ojalá no la tuviéramos, porque lo más importante es que la gente esté y se resguarde en un entorno seguro. Hay otra también, otra imagen que nos compartió el periodista Omar Medina de Barahona. Quisiéramos también ponerla, señor director, dice Barahona 3, que es también otra actualización de cómo se sintió ese efecto. Y también vamos a repetir el primer video de Barahona, del momento en donde estaba la fuerte brisa en la tarde de ayer. ¡Esa vida, esa vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Se la llevó, se la llevó la pasarela, mira, mira, mira! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vaya, agárrense, agárrense! ¡Mira, te gusta cómo se lleva esa baile ya! ¡Uh! y y y y y y y Oye, pues, un trozo y fue, ¡fue! ¡Oye, oye! Esto es parte de lo que hemos recogido, de lo que ha dicho o lo que ha ocurrido en Barahona hasta estos momentos. Vuelvo y les reitero que el Centro de Operaciones de Emergencia ha reducido las alertas, es decir, que en el caso de Barahona y Pedernales, que se encontraban en alerta roja, ya se encuentran en alerta amarilla. Tenemos un total de 17 provincias en alerta amarilla y 7 en alerta verde. Para el día de hoy se espera que la cantidad de agua o las lluvias, de manera específica, y me voy a remitir de manera directa al informe que ha dado el COE en la mañana de hoy, respecto a lo que la última actualización del Centro de Operaciones de Emergencia. Dice que, de acuerdo al boletín meteorológico de hoy, la Oficina Nacional de Meteorología, el cual establece que a las 7 de la mañana de hoy, Beril se ubicó cerca de la latitud 16.7 norte y longitud 74.9 oeste, esto es a unos 370 kilómetros suroeste de la isla Beata, a unos 200 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, se mueve hacia el oeste noroeste a unos 31 kilómetros por hora. En virtud de lo que se ha dicho anteriormente, entonces se establece los niveles de alerta. 17 provincias en alerta verde y 7 en alerta amarilla. Reiterar que hay 67 acueductos de los que pertenecen al Instituto Nacional de Aguas Potables que se encuentran afectados, es decir, que hay unos 487 mil 20 usuarios que no estarían recibiendo el servicio de agua. Hay una serie de acciones en Pedernales, en Barahona, se han tomado medidas precautorias de trasladar a algunas personas a albergues, precisamente por los efectos y la proximidad. Ayer veía, de hecho, en las redes, de manera directa, hay algunos videos de la zona de Enriquillo, Paraíso, si mal no recuerdo. Hay gente que tiene sus casas o los comercios que están muy próximos, muy próximos a la playa. Y entonces, ayer, cuando ese fuerte oleaje estaba trayendo agua del mar hacia esas comunidades, veíamos a las personas cómo mantenían o estaban un poquito preocupadas precisamente por este fuerte oleaje que se estaba presentando. Entendemos que algunas habían ido a casas de familiares, otros básicamente se mantenían en espera. En Barahona también, en la mañana de hoy, había reportes de que no había electricidad. De hecho, veía al periodista Benny Rodríguez que estaba en su computadora con una velita. Él decía que la luz se había ido en horas de la madrugada. Eso es normal porque, de hecho, por el fuerte oleaje que se presentó en el día de ayer, por ejemplo, AES Dominicana informaba que la planta de Andrés se sacaba de ejecución, es decir, de operación, es decir, que no estaba funcionando por el alto oleaje y también por el sucio que trajo el agua a ese entorno. Hablando de sucio, también algo que pudimos ver ayer es lo que se repite cada vez que hay un poquito de agua en Santo Domingo. El área donde está la estatua de Fran Antón de Montesino, esto estaba repleto de basura en Santo Domingo. Algo que siempre tenemos que ir repensando del tema de los desechos sólidos, de cómo es que se va a trabajar en la prevención para no tener tanta contaminación en nuestras playas, en el lado de Guivia y este entorno donde está la estatua o, digamos, el monumento a Fran Antón de Montesinos. Entonces, toda esa área estaba completamente revestida de basura. La alcaldía del Distrito Nacional, ayer, de hecho, les dije que se había suspendido el tránsito. Hay algunos de esos bancos, de esas banquillas de cementos que estaban en el entorno también del malecón. El agua se lo llevó, o sea, la brisa y todo lo que se lo llevó, hubo destrucción. La alcaldía habla de pérdidas materiales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero reiterar la imprudencia de la gente en medio de ese oleaje tan alto, en medio de las advertencias que hacían las autoridades, aún continuaban en ese entorno tan peligroso y por lo fuerte que podía representar y el riesgo que representaban para sus vidas estar en ese entorno. Ojalá llegamos a los niveles de conciencia y que básicamente nosotros nos llevemos de lo que digan las autoridades y no ser una víctima producto de la imprudencia, sino producto de un accidente, producto de un riesgo, producto de algo que no dependa de nosotros. Pero no en circunstancias como las que vimos ayer y las que estábamos viendo en esos videos que compartimos. Gente caminando a la orilla de la playa pese al alto oleaje. Gente ahí tomando fotos, videos de ese instante, lo que representaba un riesgo para sus vidas. Y además, luego entonces someter a las autoridades porque los organismos de socorro tienen que buscar los cuerpos, tienen que hacer los procesos para el rescate de esas personas a someter a un riesgo innecesario. Ojalá lleguemos a los niveles de conciencia y estas cosas no ceden. Y el otro elemento es que logremos prepararnos como país ante la llegada de un ciclón categoría 4, categoría 5. Que de acuerdo también a lo que han dicho los especialistas del área, hay mucha probabilidad de que se formen más ciclones o que se formen otros huracanes de categoría 4 y 5 en esta temporada ciclónica. Hay una mezcla de situaciones. De hecho, ayer explicaban que usualmente el pico para tormentas tan fuertes o huracanes, mejor dicho, tan fuertes como el que teníamos en el día de ayer, es normalmente en los meses de septiembre. Pero apenas estamos en julio, el segundo mes de la temporada ciclónica. Es decir, iniciando el segundo mes de la temporada ciclónica y nos hemos enfrentado a un ciclón de categoría 5. Imagínense usted qué podríamos esperar en lo adelante, que es donde más las aguas en el Caribe van a estar mucho más calientes y esa combinación de agua caliente y frío, que es parte de lo que provoca la formación de huracanes. Entonces, ¿cómo va a estar? Tenemos calentamiento global, que esto por más que la gente quiere pensar que es un cliché o que todos insistimos en el tema del cambio climático y creen que es algo no real, pues la evidencia está ahí. Cada año tenemos huracanes más fuertes, cada año tenemos situaciones de la naturaleza con mayor intensidad y eso nos está diciendo efectivamente de que algo no está bien y la naturaleza está reclamando. Lo que es de la naturaleza es de la naturaleza y ellas toman su entorno y se retoman precisamente para su proceso natural. Entonces, a medida que nosotros como seres humanos seguimos impactando nuestro medio ambiente, los efectos los vamos a seguir recibiendo. Lo peor de todo cual es que países como nosotros no somos los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero somos los que recibimos las consecuencias. Estados Unidos, Europa, las grandes potencias son las que tienen la capacidad de la industria de producir ese impacto de manera más fuerte a nuestro medio ambiente. Sin embargo, los efectos los tenemos países como los de nosotros. Por ende, tenemos que trabajar en la mitigación, prepararnos para qué vamos a hacer después de cómo vamos a adaptarnos a estos cambios que están surgiendo, porque desafortunadamente nosotros somos una isla muy pequeñita, geopolíticamente no significamos nada, no tenemos forma de influenciar en la política internacional y en donde se toman decisiones respecto a estos temas. Entonces, no nos queda de otra que adaptarnos a estos cambios y tener estilos de vida que nos permitan, por lo menos, sobrellevar las situaciones que se van dando. El paso de abril es la evidencia total de que como Estado, como país, nosotros tenemos que revisarnos, prepararnos y también saber qué vamos a hacer antes, durante y después de un huracán como este que no nos impactó de manera directa, pero los oleajes, la fuerte brisa fue bastante evidente y también generó mucha preocupación en la ciudadanía. Hacemos pausa, señor director, al regreso entonces conversamos de otro tema. Gracias.